Los empresarios de Toledo han celebrado recientemente la gala de entrega de los galardones empresariales de la Federación Empresarial Toledana, FEDETO. Unos reconocimientos creados por esta federación en el año 1997 y cuyo objetivo no es otro que el de distinguir y dar a conocer públicamente el trabajo realizado por los empresarios de la provincia. La primera intervención de la noche vino de la mano del presidente de FEDETO, Ángel Nicolás, quien defendió que los empresarios creen en un estado del bienestar al que contribuyen con mucho a sostener. Los empresarios tenemos atributos sociales de sobra demostrados desde hace 40 años. Confiamos y creemos en el estado del bienestar al que contribuimos con mucho a sostenerlo. Pero los empresarios no somos limones a los que se nos pueda estar estrujando porque llega un momento en que solo queda la cáscara y no damos más de sí. Así se pronunció Nicolás en el discurso en el que alabó la labor de los premiados en esta edición, su capacidad de lucha, tesón y enfoque de sus proyectos. Queridos galardonados, nos sentimos muy orgullosos de vosotros y con vosotros nos sentimos orgullosos de lo que significa y representa ser empresarios. Os damos las gracias por ser como sois, por dar cada día lo mejor de vosotros y por no desfallecer por muchos problemas que tengamos. Vuestra capacidad de lucha, vuestro tesón y sobre todo la ilusión con la que enfocáis vuestros proyectos empresariales nos sirven de estímulo a todos los que nos reunimos hoy alrededor de vosotros. Además, el presidente de FEDETO destacó que los premiados, pese a las dificultades que se encuentran en su día a día, son un ejemplo para todos y la imagen de los valores empresariales que se quieren proyectar en la sociedad. Los empresarios que íbamos a premiar son un ejemplo para todos nosotros, son la imagen que nos representan a todos. Y es la imagen que utilizamos para proyectar los valores empresariales en nuestra sociedad. Pese a las dificultades que cada día se van encontrando, nos vamos encontrando, aún se continúa adelante y no nos desanimamos. En todos ellos hay una característica que destaca sobre cualquier otra, son empresas. Parece fácil decirlo, pero si reflexionamos nos damos cuenta que no estamos en el mejor momento precisamente para ser empresarios. Por su parte, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, subrayó el importante papel que tiene el sector empresarial, no solo de la ciudad, sino de toda la provincia, en la creación de empleo y riqueza. En este contexto en el que FEDETO celebra hoy su vigésima tercera edición de sus galardones, quiero, por supuesto, dar la enhorabuena a las premiadas y a los premiados. Quiero dar la enhorabuena porque hoy sois los que recibís este premio, pero realmente sois los que creáis empleo no solamente en la ciudad, sino también en la provincia. Sois la imagen de cuantos hombres y cuantas mujeres abren cada día las puertas de su negocio, abren cada día las puertas de las fábricas, de las empresas, de los comercios. Sí, para su beneficio personal, también para su beneficio familiar, pero sobre todo para el beneficio de toda la sociedad creando empleo, creando riqueza y también sobre todo para contribuir la buena salud económica que tiene nuestra tierra. En la ceremonia se entregaron un total de 21 galardones a empresas, empresarios, personajes reconocidos e instituciones, teniendo en cuenta su sentido de la innovación y la mejora de la gestión como factores clave para afrontar los retos que impone un entorno económico cada vez más cambiante y complejo. Pepita Alía de Lagartera, José Luis García Ochoa de Sonseca, han sido premiados respectivamente como empresaria y empresario del año. Pepita ha sido reconocida por su trayectoria como mujer dedicada al bordado textil de manera artesanal y una de las principales embajadoras de la provincia de Toledo y de Castilla-La Mancha en el extranjero. Por su parte, García Ochoa ha sido distinguido como empresario del año por su trayectoria en la correduría de seguros. Tras recoger su premio, acentuó las cualidades que comparte con el resto de galardonados y entre las que destaca el trabajo y, como diría su padre, el talento. La mayor parte del colectivo empresarial y de los emprendedores de nuestro país reunimos una serie de cualidades de las que debemos sentirnos orgullosos y que me permito a compartir con ustedes. Liderazgo, responsabilidad, creatividad, energía, decisión, entrega, ilusión, afán de superación, valentía, capacidad de adaptación a los cambios, mentalidad abierta, trabajo, trabajo y trabajo. Y, como diría mi padre, mucho talento. Término que él usaba a su modo para referirse a esa mezcla especial de astucia, sensatez y coraje a menudo tan necesaria para triunfar en el ámbito empresarial y también en la vida. El cierre del turno de intervenciones lo tuvo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, quien arrancó los aplausos del auditorio cuando expresó sentirse reconocido en la región, que cuenta con una sintonía de proyecto que no nos hace sentirnos nación, sino región, porque la nación es la española. Me siento muy reconocido y me lo van a permitir muy querido en la región, no solo cuando digo verdades, o presuntas verdades, opiniones en todo caso, sino porque yo creo que hay una sintonía de proyecto que no nos hace ser nación, esto no es una nación, nosotros somos una región. Aquí nación es la española. Esto es evidente. Algunos ahora, como saben, no hay conceptos ni palabras neutrales. Hay alguien que ahora, cuando quiere que se le llame nación, le quita como importancia diciendo, bueno, pero si esto es poco importante, esto no tiene mayor... Detrás del independentismo hay puro egoísmo. El presidente ha garantizado que va a defender los derechos y los intereses de su tierra con el gobierno de España y también en Europa, así como la forma que tenemos en Castilla-La Mancha de caminar juntos. García Page ha invitado al empresariado a tenerlo como aliado cuando se trate de combatir al que genera odio y al que cree que en la vida se puede progresar sin buenos empresarios o empresarias. Yo voy a defender los derechos y los intereses de mi tierra, no solo porque es para lo que me han votado y me pagan. No solo voy a defender con el gobierno y con Europa la PAC, las infraestructuras, las carreteras, la financiación, por supuesto. Pero voy a defender, y lo quiero decir hoy aquí, claro, no solo eso, sino también la forma que tenemos aquí, el método que tenemos en Castilla-La Mancha, un tanto singular en España, de caminar juntos. Y, por tanto, tenerme como aliado, independientemente de la militancia política de cada uno, España y la sociedad están muy por delante de todos los partidos juntos, no de uno, ¿eh? Y por eso tenedme como un aliado cuando se trate de combatir al que genera frentismo, al que genera odio y, sobre todo, al que se equivoca pensando que se puede hacer algo en la vida, se puede progresar sin buenos empresarios, sin buenas empresarias. Esto es imposible. No es el tiempo que tardarán en darse cuenta, pero los que ya llevamos años en esto, se lo aseguro, no puede pasar cosa más importante que tener muchos premiados y, seguramente, poder tener muchísimos más todos los días. Enhorabuena, muchísimas gracias. Con estos premios, la Federación Empresarial Toledana pretende proyectar a la sociedad toledana la imagen de unos emprendedores que, de manera discreta y, en muchos casos, casi sin notoriedad, desarrollan una destacada labor económica, permitiendo la creación de empleo y la dinamización de los pueblos de la provincia de Toledo.